... ...seguna temporada en marcha de nuestro De Tú a Tú... ...y hoy queremos tratar un asunto importante con alguien importante... ...porque bueno ya saben que Salamanca es arte por supuesto... ...es cultura y es saber... ...y en esta ciudad tenemos dos grandes universidades... ...y hace muy poquito han empezado su curso académico... ...una de ellas por supuesto es la Universidad de la Conferencia Episcopal Española... ...y al frente de esta universidad pues tenemos con nosotros... ...a un segoviano de Fuentesabuco de Fuentidueña... ...lo he dicho bien señor rector... ...exactamente cerquita de Peñafiel y de Cuellas... ...bienvenido Ángel Garindo... ...gracias por esta invitación Alberto... ...y saludo cordialmente a todos los oyentes televidentes... ...de la 8 de Salamanca. Un placer y parece que fue ayer ¿no? ...cuando se hizo cargo entre comillas de esta gran responsabilidad ¿no? Han pasado tres años ya... ...aunque la experiencia de 30 que llevo impartiendo clase aquí en esta universidad... ...y los estudios que realicé aquí allá por los años 60... ...muestra de que ya tengo más de 50 años... ...pues es un apoyo para la gestión... ...para llevar a cabo una gestión que sea digna de esta universidad. Es cierto que su vinculación viene de muy atrás... ...pero también que tiene que ser muy diferente ¿no? ...lo que supone ser rector de una institución tan grande como es esta. Claro, es diferente del tiempo... ...los años 60 al siglo XXI y es diferente también la gestión a los estudios. Y sobre todo es que la sociedad ha cambiado mucho desde entonces acá... ...la sociedad mundial y la sociedad también salmantina. Los que tengan más edad que yo pueden comparar la sociedad salmantina... ...de hace 60 años a la de hoy verán que es muy diferente. Y también las estructuras han ido cambiando... ...las nuevas leyes universitarias han ido cambiando... ...la democracia ha sido una gracia para nuestra sociedad española... ...de manera que la universidad puede triunfar... ...y puede seguir adelante con una mayor autonomía... ...sin dependencia del Estado y sin dependencia de otras estructuras. Es cierto que es diferente la gestión... ...pero claro, estamos hablando de una gestión muy importante... ...muy trascendente por lo que supone... ...y lo que lleva detrás la universidad pontificia. Efectivamente, hay varios factores que hacen que la gestión sea... ...en parte complicada, pero en parte también rica. La internacionalización de los estudios... ...los planes de Bolonia, la globalización de la economía... ...situaciones como la crisis por la que estamos pasando... ...todo ello hace que la gestión necesite de un buen equipo... ...y al mismo tiempo necesite de imaginación y de creatividad. ...y de estar continuamente viajando de un lugar para otro... ...para poder traer gente, estudiantes y profesores a Salamanca... ...para congresos, para estudios, etc. De esa manera Castilla y León y Salamanca se enriquecen. Ahora hablaremos de sus viajes, pero ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva esa vida tan ajetreada, ese avión cojo, avión dejo? Bueno, pues primero por un equipo y unos servicios... ...que me ayudan y me preparan los viajes... ...y luego pues pongan bastante paciencia... ...y sobre todo porque me gusta la creatividad y la invención... ...y a la medida en que uno está continuamente pensando... ...en traer nuevas ofertas a esta ciudad y a esta universidad... ...entonces te ilusiona. Yo me imagino que uno se levantará por las mañanas... ...a veces ya no sabe ni dónde está, ni de qué manera, ni haciendo qué, ¿no? Pues efectivamente, incluso a veces cuando vengo a la PONTI... ...traigo apuntadas tres o cuatro cositas que tengo que hacer... ...o traigo en la mente y luego me encuentro con veinte o treinta... ...y pasa lo mismo cuando viajas, que la improvisación... ...tiene que estar al orden del día porque surgen nuevas cosas... ...nuevas oportunidades de convenios, de contratos... ...que podemos hacer con entidades y con empresas... ...con las que te relacionas y todo ello hace, claro está... ...que vivas y que continúe tensión, pero hay que hacerlo. Rector, ¿qué se encontró al tomar posesión del Rectorado de la Pontificia? Bueno, yo me encontré con un Rectorado anterior... ...que había abierto con bastante seriedad y competencia... ...había abierto a la universidad, sobre todo a la aplicación... ...de los planes de Bolonia, me encontré con una universidad... ...muy dinámica, muy ilusionada, una universidad que buscaba el futuro... ...con una universidad que estaba centrada en Salamanca... ...muy centrada en Salamanca y buscando unos estudiantes del entorno. Yo creo que es una universidad como era y es una universidad... ...con mucha vitalidad y con muchas ganas de hacer ofertas científicas... ...que sirvan a la sociedad de hoy. Con la perspectiva que da el tiempo ya está iniciando su cuarto ejercicio... ...académico como Rector, ¿está consiguiendo los objetivos que se marcó? Yo creo que sí, nunca se consigue todo lo que uno desea... ...pero sí, el objetivo de la internacionalización se está consiguiendo... ...el objetivo de la aplicación de los planes de Bolonia se está consiguiendo... ...el objetivo de la investigación, estamos promoviendo unos proyectos de investigación... ...muy serios, muy interesantes. El esfuerzo continuo que estamos haciendo, aunque no se consiga lo que nosotros quisiéramos... ...con el Ministerio para aplicar toda la cuestión de las becas... ...para que nuestros alumnos puedan tener y adquirir las becas que necesitan... ...como ciudadano normal de la sociedad española. ...ahí podemos tener alguna dificultad, pero sí, en general me atrevo a decir... ...que los objetivos se están cumpliendo. ¿De qué estamos orgullosos? Pues de la comunidad universitaria y de la participación de la gente, del profesorado... ...que está aprendiendo, vamos, aprendiendo, está potenciando la investigación... ...y el seguimiento personalizado que hacen los profesores del alumno. Es decir, la cercanía que los profesores tienen a cada alumno. Lo dese de cuenta que los grupos en el aula son pequeños. El profesorado conoce a cada alumno en particular, sus capacidades... ...y las necesidades que tienen para adquirir su profesión. Ese es uno de los aspectos de los que más orgulloso estoy... ...que el profesorado se preocupe de cada alumno en particular. ¿Y de qué lo está menos? Es decir, ¿qué espina tiene del tiempo que lleva de... ...me hubiera gustado haber conseguido esto? Bueno, ya he citado antes la preocupación que tengo para que los estudiantes... ...todos los estudiantes puedan tener acceso a las becas... ...porque no está tratada la universidad privada y los estudiantes de la privada... ...por el ministerio, de la misma manera que las estatales, por desgracia. Esa es una espina que llevo muy dentro. Al menos en lo que se refiere a los estudiantes de teología y de las eclesiásticas. Da la impresión de que en los dos últimos años hemos vuelto a las antípodas de hace décadas... ...en ese sentido. Hay otra espina en este mismo sentido y es que a veces nos cuesta... ...la aplicación de la acreditación de los títulos. En la SUCIL, al menos en una época pasada, daba la impresión de que estaba aprendiendo... ...a valorar y acreditar los títulos, no solamente de nuestra universidad... ...pasa lo mismo en las públicas y en las otras privadas. Y son dos de las espinas que me están preocupando más, precisamente porque... ...veo que el ministerio todavía no ha aprendido a evaluar como ocurre en otras universidades. Hay, en concreto, nueve profesores de aquí, de la Universidad Pontificia... ...que están evaluando universidades del extranjero, en concreto de Italia... ...y la flexibilidad y la facilidad es mucho más halagüeña... ...y mucho más fácil de lo que a veces las pegas que suelen poner. Tengo la esperanza de que el nuevo director de la SUCIL va a cambiar la situación... ...y, de hecho, la visita que realizó el otro día nos da bastante esperanza. En esta coyuntura económica y social que vivimos, que es la que es... ...¿se siente fuerte la universidad ante esta realidad? Bueno, estamos pasando por una gran dificultad, sobre todo por la crisis económica. Existe una gran competencia en el mundo estudiantil. Los salmantinos saben muy bien que en esta ciudad existen dos universidades. La una es del Estado y el Estado les da todo el dinero. Les da la mayor parte de los gastos que la universidad tiene. En nuestro caso, no. Nosotros no recibimos nada del Estado. Por tanto, tenemos que trabajar la competencia, la gran competencia que existe. La crisis, por otro lado, padres que se ven con dificultades para pagar los plazos de la matrícula... ...que les tenemos asignados para facilitarles el pago. Todo eso está haciendo que tengamos que luchar más, tengamos que esforzarnos. En búsqueda de alumnos, por una parte, pero sobre todo en hacer ofertas de calidad. Y en tener relaciones, relacionarnos con el mundo empresarial. Por dos razones. Por una, porque la relación con el mundo empresarial hace que los alumnos puedan encontrar con mayor facilidad... ...un trabajo y realizar su propia profesión. Y por otra parte, porque la relación con el mundo empresarial puede favorecer el que recibamos ayudas... ...ayudas a la investigación u otro tipo de ayudas. Para cualquier universidad es importante la estabilidad, para la comunidad universitaria en global. No sé si ayuda mucho, pues quizá, las disposiciones gubernamentales... ...donde ahora se vuelve a generar, no sé si esa indefinición en la duración de grado, másteres... ¿Cuál es la posición de la Universidad Pontificia ante, no sé si decir, un problema? Sí. Bien, la Universidad Pontificia es una universidad del Estado del Vaticano. Es una universidad universal, que tiene su sede aquí, tenemos otras sedes... ...y ante esas situaciones, la Universidad Pontificia lo que busca es la autonomía. La autonomía no quiere decir contraposición, sino que la autonomía quiere decir colaboración. ...y ponerse al servicio del Estado, de las entidades públicas, ponerse al servicio de la sociedad en definitiva. La universidad debe servir a la sociedad y necesita ayudas del Estado, porque no olvidemos... ...y los ciudadanos lo saben muy bien, que el Estado es un servidor... ...y si adquiere dinero no es para ellos. No debe de ser para ellos. El dinero que distribuye el Estado es de los ciudadanos. Y los ciudadanos son cada uno de los ciudadanos, con nombres y apellidos, pero también las instituciones. Lo importante en las naciones y en los países no es el Estado, digo, perdón, sí, no es el Estado, es la sociedad. Y la sociedad la formamos las instituciones y las personas. Por tanto, en ese sentido, la Universidad Pontificia, que se siente una sociedad de ámbito cultural sin ánimo de lucro, pues está muy tranquila, en la medida en que tiene bien fijados sus objetivos, que es servir a la sociedad. Y pedir de vez en cuando, por qué no, la ayuda de aquellos instrumentos, como es el Estado, que tiene la obligación de ayudar a todos los ciudadanos y a todas las instituciones. Sin esto, la democracia desaparece. Por tanto, en la medida en que estamos cumpliendo nuestra función de ciudadanos y nuestra función de una institución social, estamos muy tranquilos porque estamos obrando democráticamente. Sí, pero quería decirle que da la sensación de que no hay un plan claro desde el Gobierno de lo que se quiere para los estudios universitarios, que parece que se dan bandazos y... Pues a veces no, sinceramente. Al menos, no como existe en otros países, en Francia o en Alemania, yo creo que tienen mejor clarificado el objetivo y el fin de lo que pretenden las universidades y el mundo cultural. Para terminar la primera parte, una última pregunta. El mundo está cambiando, eso es evidente. ¿Cómo se adapta la universidad a la nueva realidad, a las nuevas tecnologías? ¿Cómo se está invirtiendo, digamos, el modo de relación entre la sociedad? Si una universidad o una empresa hoy no puede vivir sin las nuevas tecnologías. Es el lenguaje nuevo, es una comunicación nueva. Es el vehículo, no digo exclusivo, porque el vehículo más importante es el de la relación persona-persona. Pero, técnicamente hablando, que es donde se sitúa, Alberto, tu pregunta, las nuevas tecnologías es imprescindible para comunicar la noticia, para comunicar los saberes, para transmitir los conocimientos, para crecer técnicamente y, por tanto, para crear unos servicios que la sociedad necesita en el campo de la salud, en el campo de la escuela, en el campo del trabajo, etcétera. Me va a permitir, señor rector, me van a permitir ustedes que hagamos una pequeña pausa, que volvamos enseguida y continuemos todavía con más temas, que hay muchos, por delante con el rector de la Universidad Pontificia, hasta ahora. Continuamos, estamos de tú a tú con Ángel Galindo, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca. Bueno, decía rector que tenemos muchos temas por delante todavía. Estamos en un mercado laboral complicado, muy complicado. De ahí que la universidad haya creado ese servicio de orientación laboral, que, ¿cómo funciona? ¿Cómo está funcionando? Bien, es el sol, es una palabra muy bonita, servicio de orientación laboral, que tiene como objetivo, cuando lo creamos el año pasado, de favorecer, ayudar al alumno a buscar trabajo. Es decir, los alumnos terminan un máster, acaban el grado, van buscando su futuro y creamos este instrumento dentro de la fundación llamada Escuela de Salamanca, que habíamos creado dos años antes. La fundación tiene muchos servicios, tiene muchas funciones, y una de ellas es precisamente esa. ¿Cómo lo realizamos? Pues con los convenios y acuerdos que la fundación nos favorece con las empresas, con el mundo empresarial. Esos convenios tienen una parte que es lo que llamamos las prácticas. Entonces, nuestros alumnos pueden, a través del servicio laboral, por una parte, de orientación laboral, por una parte, pueden hacer prácticas con las empresas. Algunas de esas empresas ya les cogen como, cuando termina la carrera, les cogen como trabajadores. Y otros alumnos, a través de las prácticas, van descubriendo ya el mundo laboral, porque normalmente los estudiantes hoy en día son muy espabilados, como dicen en términos populares. Y, por otra parte, lo que hacemos es que, cuando han terminado, tanto los que están terminando como los egresados, les favorecemos la búsqueda de trabajo. Tenemos relación, la fundación conecta continuamente con empresas, el alumno acude a un departamento, a un despacho, donde les atiende de forma personalizada y les enseña las ofertas que tenemos. ¿Y está satisfecho con su funcionamiento? ¿Cree que está siendo efectivo? Sí, porque el año pasado pudieron encontrar trabajo 80 estudiantes, lo cual no está mal. Más cosas, Rector. Estamos ante dos momentos importantes. Por ejemplo, el año que viene se cumple el 75 aniversario de la recuperación de los estudios eclesiásticos, diríamos la marca pontificia. ¿Cómo se está articulando un poco las actividades o lo que se pretenda realizar? Bien, bueno, en primer lugar, lo que estamos celebrando es el 75 aniversario de la restauración. Restaurar quiere decir que algo estaba estropeado y se ha restaurado. En el siglo XIX se suprime las universidades católicas, los estudios eclesiásticos, que eran los que habían dado origen en el siglo XIII, en 1218, a la Universidad de Salamanca. Se crea lo que se llama la Universidad Literaria, que es la actual USAL. Podemos decir que si la Universidad Literaria se restaura o comienza una nueva andadura en el siglo XIX, nosotros comenzamos una nueva andadura en 1940, con el nombre, el título que habíamos recibido en el siglo XIII de Pontificia y Real. Es decir, nosotros utilizamos el mismo título con el que nació la Universidad de Salamanca. Ahora vamos a hermanadas las dos para celebrar el octavo centenario. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bien, pues como actividades muy concretas, ahora nos hemos unido al centenario de Santa Teresa, en el marco, precisamente, del octavo centenario. Hemos comenzado la restauración de varias obras antiguas, de libros de la biblioteca, que por razón del tiempo, pues estaban un poco deterioradas, se ha comenzado la restauración. Hemos comenzado a celebrar el 75 aniversario, con actividades concretas, de tal manera que, en este año, todas aquellas actividades que se realicen, llevarán el logotipo del 75 aniversario de la restauración. Nos vamos a unir a celebrar un gran congreso, en marzo, donde se acercará el prefecto de la Congregación de Educación Católica, desde el ámbito de las facultades eclesiásticas, en concreto, el 6-7 de marzo, como actividad un poco más significativa, y estamos dentro, y ojalá sea así, que también lo vamos a situar en el año de la restauración, del esfuerzo para que el Papa Francisco pueda llegar a Salamanca. De hecho, el sábado pasado, tuve una entrevista en el Vaticano, con Secretaría de Estado, para tratar este tema, de la posible presencia del Papa en Salamanca, si es que al final se decide, y deciden que venga Ávila y Alba, pues que pase también por la ciudad de Salamanca. Incluso llevé una carta del alcalde de la ciudad, de Alfonso Mañueco, pidiendo y haciendo una gestión, también en este sentido, como muestra de la colaboración entre la Universidad Pontificia y el Ayuntamiento de Salamanca. Bien, esto es en resumen, aparte de otras actividades que van surgiendo del día a día, y que también se encajan dentro de este 75 aniversario, para celebrar el octavo centenario del origen de la Universidad en Salamanca. Vamos a ver si esa carta es fructífera, esa carta del alcalde convence de su santidad. Un año después, también otro acontecimiento importante, la Universidad Pontificia, que va a acoger el seminario de las federaciones católicas. Efectivamente, estuve la ocasión de estar en Río, y la FIUT, la Federación Internacional de Universidades Católicas, ha decidido también estar presente en el octavo centenario, juntamente con la propuesta de Universia. Y en ese contexto, realizaré un viaje que va organizado por la FIUT, la Santa Sede y la Embajada Israelí, en el mes de diciembre, con otros 18 o 20 rectores de las universidades católicas de todo el mundo, que somos aproximadamente unas 400, realizaremos un viaje en la delegación representando la Santa Sede a Israel. Rector, este programa está hecho por periodistas, prácticamente en su totalidad. Queremos preguntarle por la Facultad de Comunicación, que ha sufrido un ajuste de personal en los últimos años. ¿Cuál es el futuro de la Facultad de Comunicación? ¿Cómo la ve, cómo la percibe y hacia dónde va? La Conferencia Episcopal y la Sociedad Española necesitan la comunicación, y necesitan una Facultad de Comunicación que transmita las verdades y los conocimientos también desde el ideario humanista. Cristiano, humanista, pero sobre todo humanista, que es lo que nos une a todos. Yo la veo un gran futuro. Primero porque tiene una buena historia y tiene una gran base, está bien fundamentada. Recuerdo aún cuando se creó, en los años 90, al final de los 80 y 90, donde tuve la suerte y la gracia de ser cuatro años profesor de la misma, y tiene un gran futuro. Necesita, necesitaba y necesita una reestructuración, puesto que los tiempos han cambiado. La comunicación ha cambiado, como sabes tú, Alberto, y saben los televidentes, desde los años 90 hasta ahora. Y las estructuras organizativas también han cambiado. Ahora bien, los profesores pueden estar tranquilos, que tienen una gran seguridad en nuestra Facultad de Periodismo. Primero porque ofrecen una gran calidad. Como he dicho antes, están dirigiendo y enseñando de forma personalizada, de tú a tú con los alumnos, lo cual es un gran privilegio para un rector y un gran placer para un rector. Y al mismo tiempo, tienen unas instalaciones muy dignas. Unas instalaciones muy dignas. Hace una semana estuvo, como he citado antes, Salvador Ruz, el director nuevo de la SUCIL, y se marchó encantado de nuestra universidad y en concreto de las instalaciones y del profesorado que le recibió en la Facultad de Comunicación. Yo le veo un gran futuro. ¿Por qué? Pues porque la sociedad española necesita una transmisión humana y humanista de la noticia. Por esa razón, la Facultad de Comunicación tiene asegurado el futuro para muchas décadas. Me ha gustado su referencia velada al título de este programa, la enseñanza de tú a tú. Nos ha venido muy bien. Hemos compartido, además, pasión, porque usted ha sido director de un programa radiofónico. Efectivamente. ¿Y qué sintió en el mundo de la radio? ¿Qué siente por la radio? Es una de las cosas más elegantes, más bonitas de mi vida. Era un programa titulado Despertar con Dios a las nueve de la mañana, a las nueve de la mañana, los domingos, en una radio, en una provincia muy pequeña, en Segovia, y la verdad que el darte cuenta que detrás de la radio hay personas, por mi mente pasaban siempre que hablaba personas muy concretas, a veces me las imaginaba, y de esa manera iba diciendo aquello que pensaba, aquello que me parecía que tenía que transmitir para el bien de los oyentes, como noticia del programa de que se trataba. Era un programa literario y ético donde transmitía y hacía crítica de las injusticias sociales de una forma, sin lugar a dudas, literaria. A la gente le agradaba. Y, de hecho, teníamos una audiencia en una provincia tan pequeña como Segovia, una audiencia de unos 30.000 oyentes, a las nueve de la mañana, un domingo, cuando hay muchos que no se han levantado todavía, es una audiencia muy grande. Por tanto, ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido y que después lo he podido publicar porque aquello se grabó y tuve la ocasión de publicarlo. Y me consta que después de 25 años de aquella experiencia todavía se leen esos libros. Estamos terminando ya la entrevista. ¿Cómo se considera o cómo debe ser un rector? ¿Un rector cercano, dialogante o quizá a veces hay que marcar alguna distancia por el cargo que uno ocupa? Yo creo que hay una simbiosis entre las dos cosas. La base está en la cercanía, que la gente te vea. ¿Por qué? Pues porque a veces se filtran las noticias y te llegan las cosas filtradas. Sin embargo, cuando ves a una persona y le miras a los ojos, sabes si tiene problema o no tiene problema. A veces te callas y otras veces te acercas a él. Y también la otra dimensión es buena puesto que hay cosas por el servicio y el bien de la universidad y de la empresa, de la gestión. Es necesario no decir todo lo que sabes ni todo lo que ves porque se va a interpretar erróneamente. Y por tanto, por facilitar el futuro de la universidad hay cosas que hay que callar. Por tanto, yo creo que las dos funciones tienen que ver, las dos formas de actuar de un rector tienen que ser simultáneas. La cercanía y por otra parte la discreción. Próximamente la confederencia episcopal tendrá también que pronunciarse respecto al sentido que quiere tomar en la universidad pontificia a través de su responsable. Pero mi pregunta es, señor rector, ¿le gustaría continuar mucho tiempo? Mucho tiempo no. Yo tengo 66 años lo cual quiere decir que a los 70 me jubilaré si Dios quiere puesto que la ley lo establece así. Me gusta servir mi deber y además mi vocación es servir a la sociedad universitaria y a la iglesia. Por tanto, estoy en manos de los obispos y también de la universidad porque la universidad tiene mucho que decir a los obispos sobre el ejercicio de este servicio y desde luego si tengo que seguir sigo pero desde luego la función mía es la de estar a disposición de la sociedad universitaria si es que tengo algo que aportar y sobre todo de la iglesia y de la misma sociedad. Porque este cargo entiendo yo es gratificante y duro a la vez no sé en qué medida cada cosa. Yo creo que es más duro que gratificante pero a veces la gratitud está en la dureza si esa dureza la ejerces con vocación y con el espíritu de servicio. Para terminar rector don Ángel Galindo sea cuando sea ¿qué legado le gustaría dejar? Es decir cuando deje de ser rector me gustaría que quedara esto de mi mandato. Pues que no se acuerden mucho de mí y que miren al futuro Vaya esa respuesta me ha sorprendido Yo creo que es lo mejor de un rector Pasar en silencio Pasar en silencio y que miren al futuro porque el futuro de cada estudiante y del profesorado de la universidad se tiene que ir construyendo día a día yo tengo y año a año a mí me ha tocado esta etapa y después desaparezco he servido y he ayudado a la gente que ha estado a mi disposición durante estos años y después vendrá otro que hará cosas mejores y alguna de lo mejor peor pero hará cosas mejores puesto que el futuro siempre es bueno para el hombre Ha sido un placer muchísimas gracias por recibirnos le deseamos también buenos viajes que tiene unos cuantos ahora Argentina, Israel Roma también tiene la maleta ya con ruedas preparada pues gracias a ti Alberto y especialmente a los televidentes de la 8 también me acerco a la 8 ya en torno a las 9 de la noche cuando tengo un espacio libre pues tengo las ganas de ver qué es lo que ocurre en Salamanca y conocer las noticias de Salamanca a través vuestra pues se hace muy bien esa es buena hora y las 11 ya es una hora espectacular que es la hora de este programa que hoy terminamos la próxima semana estaremos de nuevo con ustedes de Tuatu muchísimas gracias por estar ahí al otro lado hasta la próxima ¡Gracias!